La España vaciada estará lista para presentarse a las próximas elecciones. El compromiso es tener la herramienta política preparada en enero o en febrero. El objetivo es cambiar el modelo de desarrollo del país donde haya futuro en los pueblos y futuro en las zonas rurales. La revuelta de la España vaciada toma a Madrid. Es 31 de marzo de 2019. Tomás Guitarte, su único representante en el Congreso, lleva casi cuatro meses defendiendo un modelo de país distinto. Un proyecto de ámbito estatal que lo que ofrece al país es un cambio de modelo hacia un desarrollo sostenible en equilibrio territorial, afecta sustancialmente a la mejora del país y a la eficiencia del país. Es más eficiente para el conjunto del Estado que hagamos el esfuerzo de crecer en equilibrio, de otorgar oportunidades a todos los territorios, de que se pueda vivir allí donde se quiere vivir. Ese amplio consenso social y político es el que, digamos, se ha conseguido en estos dos años de presencia de Terroel Existe. Guitarte es diputado. Viene de un movimiento diverso que reúne todos los perfiles. De entre 39 a 68 años. La pandemia que paró a la mayoría no lo logró con ellos. 140 personas de 80 organizaciones pactan 101 medidas para mejorar sus pueblos. Pacto de Estado contra la despoblación y por el reequilibrio territorial. Una apuesta a futuro, una apuesta a 15, 20, 30 años. Medidas globales que solucionan los problemas locales de cada uno de nosotros. 100 megas de velocidad en Internet, 30 minutos a servicios básicos y 30 kilómetros a una vía de alta capacidad. Un país más equilibrado va a ser un país más fuerte, más productivo y más eficaz. Y sobre todo más sostenible. Pacto de Estado, transición energética justa, empoderamiento, plan de retorno joven. En invierno hay momentos en los que no llegamos ni a 30. Hay médicos que están de baja y no lo sustituyen. Un día a la semana, dos horas, a pasar consulta. ¿También me quieres quitar eso? A la gente que está en el pueblo que no tiene coche para poder bajar al pueblo de al lado. ¿Pero por qué estás dejando a una parte del territorio sin posibilidades? Estés donde estés, tienes que tener la misma calidad de servicios.